Chile o Arsenal, el que pase para ese mejor perfilado del equipo chileno. Aquí, la primera. Su niño pernambucano recibe falta, pero estaba en posición adelantada en la jugada previa. La definición excelente es de quien después sería expulsado. En el segundo tiempo, Diego Sousa para el 1 a 0. Se ponía en ventaja el equipo local, pero llegaba esta respuesta a través de Ruiz Díaz con la definición. Ese número 9, el buen pase de Torres, cruzando la pelota. El 1 a 1, la esperanza de Universitario que venía, viene en el partido y mejor aún con esta definición de Rabanal, que tuvo un encuentro que fue flojo, pero con cierta fortuna el remate se desvía en DD. Y el mejor resultado entonces para Universitario, que enseguida iba a sufrir esta jugada. Y la definición de Elton para el 2 a 2. A los 60 segundos de ponerse en ventaja Universitario, ya tenía el empate entonces. Esta es una jugada pisada, un error del arquero en un centro que era muerto de DD y 3 a 2. Sí, otra vez el 4 siendo fundamental con una trepada para marcar el 3 a 2 con el error del arquero. Habilitado acá de DD otra vez, necesario para el cabezazo, el número 4. Mendoza habilitaba y era el 4 a 2 y el 5 a 2, la frutilla del postre. La clasificación de Vasco, este tanto de Alexander.